Hola mis hermosos y mis hermosas, bienvenidos a este su canal, Ladies y más, son nuevos o nuevas y de casualidad se pasaron por aquí, y me presento, mi nombre es Ladies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un videito, Youtube te notifique que hay un videito nuevo de Ladies y más, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver, mis chulos y mis chulas, hoy les traigo este bello maquillaje en tonos azulitos, con un toque de naranja, un toque de amarillito, todos son colores muy bonitos, que la verdad me gustó la combinación de este bello maquillaje. Así que, si quieren ver como realicé este bello maquillaje, no olviden seguirme en mi Instagram como arroba Ladies and Cruz, en mi Facebook como Ladies y más. Y si te quieres contactar conmigo vía correo, acá en la cajita de información estarán apareciendo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. En Instagram posteo la fotito de cada maquillaje que hago, así que no olviden seguirme en mi Instagram y también en mi página de Facebook. Así que, sin más que nada, vamos a comenzar con este bello tutorial de este bello maquillaje. El labial que estuve utilizando es de una marca común, corriente, me costó $15 pesos, es un tono cafecito. Y no estuve utilizando un color mate, así que fue un labial este bonito para hidratar los labios. Así que, vamos a comenzar con este bello tutorial. Nos vemos en un próximo videíto. Bye! Ok, mis chulas, voy a colocar lo que es mi primer de la marca Sanige en todo mi rostro, donde se me marca más lo que son mis poritos. Como prebase de sombra voy a colocar mi corrector de la marca Amorus, este corrector la verdad a mí me encanta porque es bien pastosito y seca súper rápido. Ahora de esta paleta de la marca PIC21, ahí podrán ver el nombre, voy a colocar ese sombra color azul marino en todo lo que es mi cuenca, aplicándolo a toquecitos y de ahí con esa misma brochita vamos a empezar a difuminar los bordecitos. Ahora sí, vamos a empezar a difuminar todos los bordecitos con la misma brocha, sin aplicar más sombra, sino solamente ir desparciendo la línea de donde aplicamos la sombra azul. Ahora con esta sombra color naranja vamos a empezar a difuminar todos los bordecitos, voy a ir aplicando sombra tras sombra porque la verdad esta sombra naranja no pigmenta mucho, así que voy colocando hasta tener el color deseado. Volvemos a colocar un poco de sombra azul ya que se nos perdió un poco cuando aplicamos la sombra naranja. Ahora voy a hacer mi corte de cuenca con mi corrector amorous, voy a trazar lo que es una línea primero con mi brochita para hacer líneas o para hacer delineados y de ahí la voy a quitar con un cotonete, perdón, con agua micelar para limpiar esa área y que nos quede más limpio. Ahora con la sombra color azul marina vamos a difuminar bien los bordecitos para que no nos quede marcado donde hicimos nuestro corte de cuenca. Voy a colocar lo que es esta sombra amarillita satinada en lo que es empezando mi lagrimal hacia la mitad porque ahí vamos a colocar un segundo colorcito. Por segundo color voy a colocar ese verdecito agua en lo que resta de mi corte de cuenca para hacer un difuminado de sombras. Ahora voy a realizar mi otro ojito fuera de cámara. Voy a colocar lo que es mi base, voy a mezclar estas dos bases ya que una me queda más clara y la otra más oscura y las voy a mezclar las dos para que me quede mi tono perfecto. Y vamos a pasar a difuminar mi base con una esponjita húmeda para que nos quede mejor. Ahora voy a colocar mi corrector de amoruz en mis ojeras y en las partes donde vamos a dar luz del rostro. Voy a colocar lo que es mi contorno en crema y de ahí lo voy a sellar con mi contorno en polvo y lo vamos a empezar a difuminar muy muy bien con nuestra esponjita húmeda. Voy a cortar mi lebih con la esponjita húmeda. ahora voy a sellar lo que es mi contorno con este contorno en polvo a toquecitos voy a colocar lo que es mi rubor de la marca SF Colors por lo siguiente voy a colocar lo que es mi iluminador de la misma paleta donde agarre el contorno voy a colocar lo que son mis pestañas que son de la marca SHEIN ahora pasaré lo que es a enchinar mis pestañas y a colocar un poco de rímel para ir a aplicar mis pestañitas postizas con la misma sombra color azul voy a trazar todo pegadito a mis pestañitas y de ahí la voy a empezar a difuminar con la sombra color naranja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!